¿Qué pasa con el gobernador? No, pero no le avisó nadie. ¿Y entonces? Se ahorcó en la celda, Susana. Ah, ¿y con qué se ahorcó? Con, no sé, cinturón. ¿Pero no pueden tener nada? No, con la sábana. Ahí se tiró la sábana, con la sábana y se colgó. Y menos ahí en el pabellón de la muerte. Ahora, si le perdonaron, ¿por qué mierda no le dicen? Viste, pobre hombre. Qué sé yo, qué pobre hombre, por ahí es lo que había hecho. Bueno, pero en el fondo la maldad forma parte de la humanidad, ¿entendés? Ah, eso es verdad. Ahora, si él ya estaba preso, tenía no sé cuántos años ahí adentro, lo iban a matar, decíla, avísale, por lo menos, ¿viste? Bueno, que se joró. Se ve que estaba podrido de estar ahí adentro. Bueno, abuela, pero quién sabe había matado a 35 personas. No, más, más había matado a 35 personas. ¡Ay, por favor! No, no. Bueno, viste cómo es Estados Unidos, están todos tranquilos, todos normal. Le viene uno con una escopeta, pa, 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 pa. Revienta medio supermercado, ¿viste? Es verdad, qué horror. Tienen como esos asesinos que no sé de dónde salen. Y gente que quedó mal de la guerra. O esos chicos que van a la escuela con cara de boludo y dicen te voy a matar, te voy a matar. Un día va con un revólver. ¡Ay, qué horror! Es verdad, es verdad. ¡Ay, qué horror!